Y nos vamos a recorrer Pucón y sus alrededores Una cosa importante, cuando vienes de Temuco hacia Pucón Tienes que traer efectivo porque hay que cancelar un peaje de 2.500 pesos Importante, que no se te olvide La primera parada es acá en Villarica Esta es Villarica, es parte de una placita que hay acá Y vamos a ir para allá que está el lago Villarica Y para allá les voy a mostrar cómo se ve con el volcán que está completamente despejado Hoy día está muy, 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 muy bonito Me encantó Aquí en Villarica también puedes ver el borde del lago El volcán Villarica Allá se ve el volcán Yaima también Bien, 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 bien Y listo ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! Y esta es la costanera aquí en Villarica al borde del lago. Puedes observar el volcán, el humedal y recorrer tranquilamente esta costanera que está muy linda. Llegué a Pucón. Vamos a recorrer un poco. Está super cambiado. Me he venido aproximadamente hace unos 15 años y es otro bucón. Así que vamos a ver qué tan bonito está esto ahora. Música 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 sí, vale ya va a ver con la camisita, la camisita, la camisita para morola ahí está un poquito de perfume bueno, hay que estar en la cintura, la verdad hay que ir aquí en Pucón está lleno de restaurantes y de agencias como esa esa, esa, esa que hacen tour a distintas partes como por ejemplo el volcán Villarrica las termas geotérmicas y entre otras así es que si estás por acá puedes pedir uno de esos tours también hay una cosa muy entretenida que es el rafting que alguna vez lo hice, muy entrete hay canopy, mountain bike, tienes hartas cosas que hacer yo creo que Pucón es para hacerlo por lo menos una semana porque hay muchas cosas alrededor que recorrer está muy lindo, aquí viene al turismo Trancura lo dejamos en rafting en aquel tiempo de hecho es una de las ciudades emblemáticas del turismo Aventura Chile es el primer, se ganó el primer lugar en turismo Aventura así que Pucón es la capital del turismo Aventura Pucón significa entrada a la cordillera en Mapudungú y es justamente porque ahí está el volcán y es como entrando hacia la cordillera está realmente muy lindo en época como ahora que es diciembre no hay mucha gente pero después en enero esto se llena todo pasando, todo pasando así que muy entrete Pucón ahora esta es la entrada del bosque hacia la playa que bonito que bonito lo vemos en la playa Gracias por ver el video. 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 Para ingresar son mil pesos a los ojos del Caburga. Y es... Después son 800 metros para allá. Este es el estacionamiento, está súper amplio, hay para comer y allá hay baños. Vamos a recorrer. Los ojos del Caburga. Y se empezó a llenar. Arrancar, arrancar. Cambio, cambio. ¿Dónde quedó el gorro? Arrancando, arrancando. Esto me dice. ¿Estás grabando? Para acá. Ya mamá, mira a la lejera. Vamos para allá. Aburrito. Esto está muy, muy lindo. Esto está muy, muy lindo. ¿Estás grabando? 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 Siempre quise venir a los ojos del Caburga. Lo intenté tres veces y nunca pude. Y hoy día por fin. No lo miré, no lo miré. Esto realmente te desconecta. Realmente muy lindo. Esta es una de las cosas que tienes que hacer cuando vengas acá a Apupón. Los ojos del Caburga. Y llegamos a la parte final del recorrido aquí, en los ojos del Caburga, en esto que se llama la Laguna Azul. ¿Qué ganas de ir? Y saltar. El Caburga. El Caburga. Trabajo. El Caburga. El Caburga. Nadie sabe. Bye. Soy Carlos. El Caburga. Asado también, con tu familia puedes venir a recorrer Está muy, 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 muy lindo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!